Como decía Pablo, todos estos access points, tanto de Package como de Aracnes, de Package el 2200 y el 4200 y de Aracnes el 510 y 810, nos traen la tecnología 802.11.ac.web2. Que esto para nosotros no tendría que ser nada nuevo, porque si se acuerdan bien, el WR1, que era el wireless router de Package, que era el wireless router de Package, el all-in-one, ya incluía el punto de acceso que era Web2. Era un 2x2 MIMO Web2. Veamos qué nos introduce esta tecnología. Esta tecnología introduce una modificación en el beamforming, que es la señal de radio de transmisión desde el access point al client, donde el access point va a modificar su onda de transmisión, tratando de asignar mayor TX power y mayor ganancia a la antena en recepción, con el client que está solicitando más banda en ese momento. Además, esta tecnología nos introduce la tecnología MU-MIMO, multi-user MIMO. El WK1 y el WK2 eran su MIMO, single-user MIMO, que quiere decir que podía comunicar con un client por vez. Por eso muchas veces hablábamos que el Wi-Fi era half-duplex, porque el access point podía hablar con un client por vez. Mientras que con el MU-MIMO, el access point puede hablar con distintos clients simultáneamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el client individual va a anotar mejor prestaciones? No, el client individual no va a anotar mejor prestaciones. Lo que va a hacer es que muchos clients vean mayores prestaciones en contemporáneo. Esta es la diferencia importante entre el MU-MIMO y el SU-MIMO. Tanto el MU-MIMO más el BIM-FORMING, entonces nos van a permitir de tener prestaciones excepcionales en distintos dispositivos que soliciten banda o tráfico. Obviamente, esta conmutación no es que el access point va a crear una conexión punto a punto con este dispositivo. Estas cosas suceden en fracciones de segundos, microsegundos. O sea, sucede muy rápido. Pero el access point trata de reorientar su potencia de transmisión y ganancia de la antena hacia los dispositivos que va a ir transmitiendo. Saben bien que cuando hablamos del access point, que tiene la antena omnidireccional, son 360 grados, pero en realidad no son 360 grados. Es media esfera porque hacia atrás no es que transmite mucho o muy bien. O sea, lo mayor que transmite es hacia adelante. Podemos considerar esta media esfera. Esta media esfera viene para hacer una simulación. Fíjense cómo viene, si uno pudiera meter un instrumento para medir un analizador de espectro y que mida la señal de las antenas, vean cómo se distorsiona la señal para cada usuario, digamos. Cómo trata de modificar el TIX Power para tener una comunicación mejor con el usuario 2, con el usuario 3 y con el usuario 1. Cuando antes normalmente esto hubiese sido medio círculo. Entonces el beamforming es una tecnología que hace posible que sea.